Hola queridos culés, si no quieres perderte ninguna noticia del Barcelona, llegaste al lugar indicado, por eso no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. El capitán del FC Barcelona, Sergio Busquets, que acaba contrato el 30 de junio y prácticamente, ya había puesto rumbo a la major league soccer americana, y ahora, se está replanteando seriamente su futuro, y ya piensa en seguir otra temporada como azulgrana. La situación, cambió radicalmente después de una conversación con Xavi Hernández. La figura del entrenador, siempre ha tenido mucho peso en las decisiones del centrocampista de Badía, y es que para el técnico egarense, Busquets, es clave y se lo ha repetido mil veces, que paralelamente tiene una muy buena relación de amistad con su capitán, desde la época en la que compartieron vestuario. El otro aspecto importante que también influye en la decisión de Busquets, es que su idea era reunirse de nuevo, con su amigo Leo Messi, en Estados Unidos. Pero de momento, Messi está a punto de renovar contrato con su actual club, y Sergio Busquets, a sus 34 años, todavía se ve capacitado para rendir al máximo nivel. El capitán Blaugrana, está dispuesto a posponer su aventura americana, con tal de mantenerse en la elite del fútbol mundial. Queridos culés, ¿qué opinas de la posible renovación de contrato, de Sergio Busquets? Déjalo saber en los comentarios. Y por supuesto, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.